Mi nombre es Manuel Antonio Cepeda Barreto. Nací en Restrepo Meta el 1 de abril de 1935. Presté mi servicio militar en la escuela de infantería. Llegué a hacer un curso de suboficial. Faltándome un mes para graduarme, fui integrado voluntariamente al Batallón Colombia y me fui para Corea. Para mí el 20 de julio es un punto acertado de un recuerdo de este país. Nosotros los veteranos siempre fuimos invitados por el ejército actual para los desfiles. Nos hacen ese reconocimiento y encabezamos la marcha. Cuando íbamos en el desfile nos aplaudía la gente y sentíamos una felicidad inmensa porque nos estaban reconociendo. Con la palabra de los veteranos de la guerra de Corea, para mí es una gran nostalgia no estar en la presentación del 20 de julio del ejército. Como este año no va a haber desfile por el asunto de la pandemia. Entonces los invito a que nos lleven, que nos recuerden de esos desfiles anteriores que hemos hecho y nos lleven en su corazón.